Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir acá a Freezer en su tercera transformación, figura de Sech Figuar. Entonces acá tenemos a Freezer. La figura viene ahí con algunos accesorios, como pueden apreciar, cambios de rostro, su cola, sus cuernos, viene ahí con una esfera del dragón. Y me parece que la figura es un poco chica ahí comparada con la segunda transformación. Yo pensaba que esta era mucho más grande. Bueno, hace tiempo que no veo el show, la serie. Y bueno, ya los vamos a comparar. Entonces vamos a sacarlo acá a Freezer de su tremenda caja. Ahí sale la tremenda figura. Y sí, vienen varias cosas ahí. Efectos de energía, cambios de manos. Bueno, entonces vamos a liberar acá el tremendo Freezer de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos a Freezer en su tercera transformación, figura de la marca Sech Figuarts Bandai de la saga de Freezer. Y como pueden apreciar, ya le he puesto algunos de sus accesorios. Le he puesto esos cuernos que le entran en la espalda. Y también le he puesto su tremenda cola que ayuda ahí para que se pueda parar la figura muy bien. Entonces acá tenemos a la tremenda figura. Y sí, ese es su tamaño correcto. Yo no sé por qué pensaba que esta tercera transformación era aún mucho más grande. Pero como que tiene un poco de sentido. El personaje empieza de un tamaño pequeño y se va agrandando. Y con cada transformación con las cuales se vuelve más fuerte, el personaje reduce de tamaño. Y ya muy pronto vamos a traer a todas mis otras versiones de Freezer ahí para comparar esos tamaños y detalles. Entonces acá tenemos a la gran figura. Y una vez más me gusta mucho lo que han hecho ahí con el rostro. La pintura, los detalles ahí en la boca, los dientes y los ojos. Y cuando crearon este personaje me imagino que tuvieron ahí un poco de inspiración de los aliens, de la película Alien. Ahora ha sido al revés. La figura también está bien detallada. Me gusta todo lo que es en color rosado, en las piernas, los brazos. Hay relieve, hay textura en toda esta zona. Eso también lo notamos en el rostro, en la parte rosada. Acá las patas también tienen ahí algunos detalles como si fueran arrugas. Y las manos también, ahí esos puños. Acá en las canillas, lo que es parte de su cuerpo, no es armadura. También hay un poco de detalles con relieve. Y en las partes rosadas también podemos notar un poco de detalles de musculatura. Acá en los muslos, acá en los brazos, que se ven muy bien. Por acá atrás en la espalda, la cola, también tiene esa misma pintura rosada y esos detalles. Y acá, por ejemplo, los cuernos de la espalda también tienen ahí unos cuantos detalles. Un poco de detalles también en toda esta zona. Acá este cuernito de acá también tiene un poco de detalle. Al igual que los que tiene también acá en la cabeza. Miren ahí el cuello. También está bien detallado. Esta versión de Freezer tiene un diseño muy, muy particular que aún sigo pensando que sería mejor si fuera grandote. Como un mega figure. Pero no, así es el personaje, así es el diseño y tienen que ser fieles a cómo se ve en la serie. Entonces esta figura está... Si lo medimos más o menos a los ojos, hay un poco de los cuernos pequeños. Está como en sus cinco pulgadas. Y si es que contamos ya más o menos con los cuernos más grandes y con la cabeza prolongada, ya más o menos está en sus seis pulgadas. Ahí si lo medimos de esta manera, ahí se pueden notar las seis pulgadas. De repente hay un poquito más con los cuernos. Entonces veamos qué tal se mueve este tremendo Freezer. Ahí la cabeza. Para adelante, para atrás. Para que lo puedan apreciar de este ángulo también. Muy bien. A ver, acá puede girar. Ahí más o menos, sí. Sí gira muy bien. Acá está parte de los hombros. Así las podemos levantar un poco. Ahí para que salga muy bien la articulación mariposa. Tenemos articulación acá en los bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá podemos girar las manos. Vamos a mover para adelante y para atrás. Muy bien. Acá el torso. También se mueve para los costados. Puede pivotear la cintura. También puede girar ahí muy bien. Y suena todavía. Las piernas. Ahí se pueden abrir. Para adelante, para atrás. Muy bien. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación en la rodilla. Y acá los pies también pueden pivotear. Ahí también los podemos mover para adelante y para atrás. La cola tiene acá dos puntos de articulación. Podemos mover para adelante y para atrás. También puede girar. Este lado también. Ahí puede girar muy bien. Para adelante y para atrás también. Para el diseño que tiene esta figura se mueve muy, muy bien. Entonces, la figura trae acá un par de cambios de rostros. También están bien detallados. Con bonita pintura. Miren esos detalles en la boca. En los dientes. Y estos dos rostros entran en esta cabeza de acá. Entonces, esta cabeza viene a ser exactamente lo mismo. Excepto por esta parte de acá. Lo que vienen a ser como las cejas. Por las diferentes expresiones. La figura trae también acá un efecto de energía. Trae la esfera de seis estrellas. Trae acá también unos brazos cruzados. Y esta figura también nos trae tres pares de manos extras. Acá las manos extendidas. Ahí para hacer sus poderes. También están bien detalladas estas manos. A ver. Ahí las pueden ver mejor. Tenemos acá este par de manos. Ahí como para agarrarte. Ahí para meterte tu arañón. O para agarrarte del hombro. También se ven muy chéveres. Y por último acá. Las manos apuntando con los dos dedos. O mejor dicho también ahí para hacer su poder. Acá yo creo que ahí sí pueden ver el huequito. Donde entran acá. Y ahí queda muy bien. Ya lo vamos a posar de esa manera. Entonces primero quiero mostrarlo ahí con los brazos cruzados. A ver qué tal se ve. Aún no le hemos cambiado de cabeza o de rostros. Y sí. Sí se ve bien la figura así de esta manera. Entonces ahora sí le hemos cambiado de cabeza. Y de rostros. Y también de manos. Miren esos dientes. Miren esa sonrisa diabólica. Está listo ahí para agarrar a Krillin. Para meterle otro cuernazo. El pobre Krillin siempre paga pato. Y ahora le he cambiado de rostro una vez más. Y lo tenemos haciendo su ataque. Y de esta manera también se ve muy chévere esta figura. Y entonces acá tenemos a mis cuatro versiones de Freezer. Y definitivamente que encontramos bastante consistencia en los que son los colores. Obviamente de la primera, segunda y tercera transformación. Y la única diferencia en colores que noto serían en lo que son las patas, las manos y un poco el cuello. Cada uno de ellos tiene un tono diferente de morado. Luego el color rosado de los brazos, las piernas es exactamente lo mismo. El color marrón de las canillas. También las partes que vienen a ser en ese color tipo crema. En ese color blanco opaco. Y por supuesto el morado de los hombros, la cabeza y el abdomen. Y acá por ejemplo el Freezer en su cuarta transformación sí tiene colores distintos. El color blanco del cuerpo está tirando como para azul. Y las partes en color morado brillan un poco más. El morado es un poquito más oscuro. Esperemos que pronto salga lo que se puede considerar la quinta transformación. Freezer un poco más grande, más musculoso. Me parece que es un gran diseño de personaje. Y bueno, ahora acá tenemos a este Freezer al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. Personajes de diferentes tamaños, colores, diseños. Ahora acá tenemos a este Freezer al lado de otros personajes de Dragon Ball Z. Personajes que también vimos en la saga de Freezer. Entonces acá está Freezer en su tercera transformación figura de Sedge Figuarts. Y está muy muy bien esta figura. En verdad me ha gustado mucho, creo que tiene buenas proporciones. Es un buen diseño que no sé por qué aún sigo pensando que debería ser más grande. La figura tiene buenos detalles y bonita pintura. Y por supuesto que te recomiendo este figurón. Si es que ya tienes a los otros personajes, a las otras versiones. Si estás comprando todas las figuras de Dragon Ball Z de Sedge Figuarts. Por supuesto te recomiendo este figurón al 100%. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.